Bueno, saben que España tiene un sistema de pensiones robusto, potente, que se quiere potenciar. Pacto de Toledo encima de la mesa para intentar mejorarlo en el corto espacio de tiempo, pero en el último informe sobre qué puesto ocupa España está ya en el 22 del ranking mundial de pensiones. Xavier Barea, director del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos en ese puesto 22, según alguno de los rankings que se están poniendo encima de la mesa. ¿Qué está fallando en nuestro sistema de pensiones? A ver, vamos a poner sobre la mesa un poco el ranking, el instrumento que nos posiciona. Para que lo entendamos, este ranking está basado en tres subíndices. Por un lado, se mide la adecuación del sistema de pensiones, es decir, lo que vendría a ser la tasa de reposición del último salario. Por otro lado, mide la sostenibilidad. Y en este caso es importante matizar que solo mide la sostenibilidad fiscal, no lo que puede ser la sostenibilidad social. Y por último, mide la integridad, es decir, el nivel de información, de cumplimiento de la normativa, etc. Entonces, a nivel global, el ranking Mercer coloca a España en la posición 22. Pero es verdad que si miramos cada una de estas tres partes que configuran el índice general, España, por ejemplo, en cuanto a adecuación de las pensiones, es decir, el importe que representa la pensión respecto a los últimos salarios, está en el puesto 11. Si miramos el nivel de integridad, está en el punto 16. Y donde realmente está casi en los últimos puestos, analizamos que este informe analiza 39 países y está en la posición 35, es en el de la sostenibilidad. Pero si me lo permites, yo diría que el índice, aparte de ser complicado en sí, porque está intentando comparar realidades muy diferentes, en el mundo básicamente hay dos grandes modelos de pensiones, el contributivo bismarckiano, creado en Alemania en el siglo XIX, donde España, diríamos, se apoya a la hora de definir su actual sistema. Y luego el modelo anglosajón, en el que básicamente lo que hay son unas prestaciones asistenciales, unas rentas mínimas, diríamos, para los jubilados, dentro de lo que sería el primer pilar, y que por lo tanto desarrolla de forma potente el segundo pilar, que es casi obligatorio, el pilar basado en la empresa. Por lo tanto, yo me atrevería a decir incluso que el índice en verter es algo tendencioso, puesto que da un peso muy importante a esta sostenibilidad fiscal que perjudica a los regímenes de reparto y favorece los basados en la capitalización individual. Hay que tener en cuenta también que actualmente España tenemos una foto muy circunstancial, que es cuando se está empezando a jubilar todo el baby boom y que en breve, estamos iniciando el proceso en que se va a producir una inversión de la pirámide en cuanto a los nuevos jubilados. Y por lo tanto, se va a reconducir esta situación de incremento mayor del gasto respecto a los ingresos. Y además, habría que añadir también que a nivel de los países de nuestro entorno, todavía tenemos cierto margen, es decir, el gasto en pensiones de España respecto al PIB, pues todavía está un 4% por debajo de la media de nuestros vecinos europeos. Por lo tanto, puesto 22, yo diría que es relativo. Extraña mucho, además, cuando ves el ranking, ver que estamos por detrás de Malasia o Colombia, o incluso un dato más sorprendente, Chile figura en el puesto 13. Hay que recordar que Chile, en la dictadura de Pinochet, pasó de un régimen de reparto similar al que tenemos ahora, un régimen de capitalizaciones, es decir, en el que cada trabajador contribuye y ahorra para sí mismo de cara al futuro, lo entiendo de algo similar a lo que serían los planes de pensiones que conocemos aquí en España. Y que en el 2008 se tuvo que cambiar porque, al final, estos sistemas lo que hacen es trasladar el riesgo financiero, e incluso el de longevidad, al pensionista. Y se incorporó un pilar básico de reparto para las rentas más pobres. Y todo incluyendo este componente, el 80% de los jubilados de Chile, que figuran en el puesto 13, nueve puestos por delante de España, tienen una pensión inferior al salario mínimo interprofesional de Chile. ¿Cómo se puede mejorar, no solo en el ranking, sino en el sistema de pensiones? ¿Qué crees que se puede implementar ahora que se abre ya ese melón de las pensiones? A ver, hay cosas por hacer y hay cosas que yo creo, además, que ya se han empezado a hacer. Es decir, a nadie se le han escapado las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, este nuevo fondo de pensiones público, que nosotros creemos que va encaminado a potenciar lo que podrían ser los planes de empleo, sobre todo en el seno de la pequeña y mediana empresa, que es la que ocupa la mayoría de nuestros trabajadores. Y a esta idea también apunta los límites que se han puesto de reducción y beneficios fiscales en los planes privados respecto a los de empleo. Entonces, se ha abordado lo que sería la diferenciación de fuentes de financiación del sistema y esto es positivo. Es decir, hay partidas que hasta ahora iban a costa de nuestras cotizaciones, como sería el propio funcionamiento administrativo de la Seguridad Social, etc., que a partir de ahora van a salir, para esos gastos se van a pagar con dinero que no será propiamente de las cotizaciones. Se han hecho apuestas por las mejoras de ingresos del sistema y aquí hay medidas para combatir el fraude e incluso que los autónomos vayan a pagar por sus ingresos reales y de tal manera que también se les pueda garantizar unas pensiones más adecuadas. Y por lo tanto, yo diría que todavía hay margen para que el sistema actual resista, es decir, no está en peligro el actual sistema, pero sí que es positivo el hecho de que se refuerce lo que sería el segundo pilar de previsión social, es decir, el que está fundamentado en la empresa. Y esto, de la misma manera que se ha hecho en general con el sistema de pensiones, mediante el pacto de Toledo, pues se ha de producir con consenso político que desarrolle la previsión social complementaria, lo que islando y diferenciando entre el segundo y el tercer pilar y además haciendo una diferencia o diferenciando las medidas de cara a las pymes y a las grandes empresas que, como he dicho, son realidades muy diferentes. Y como no puede ser de otra manera, si esta potenciación del segundo pilar queremos que sea exitosa y que forme parte ya del ADN de nuestro sistema de pensiones, pues se ha de favorecer el diálogo social a través de la negociación colectiva entre sindicatos y patronales para que la previsión social complementaria se convierta en un instrumento que vertebre, mejore y potencie lo que sería la capacidad adquisitiva en nuestra época ya de jubilados. Bueno, muchísimas gracias, Xavier Barea, director del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria. Buen día, buen negocio, Xavier. Gracias a vosotros, muchas gracias.